Bueno, vamos a seguir, ya estamos la mayoría integrados en lo que es en la sesión. Vamos a continuar con la parte de las propiedades químicas de las dispersiones. Para ir avanzando, cuando hablamos de las propiedades químicas de las soluciones químicas, que ya vimos de que su otro nombre son dispersiones químicas, vemos de que poseen cierta naturaleza, en la cual podemos decir que pueden encontrarse en un estado homogéneo o heterogéneo. ¿Qué significa eso? De que cuando están en un estado homogéneo, las dos sustancias tienen la misma naturaleza, la misma concentración y el mismo porcentaje, y cuando son heterogéneos tienen diferente cantidad o diferente concentración de sustancias. Así como, por ejemplo, al hacer el café todas las mañanas para que ellos bebemos café, allí vemos claramente de que se produce lo que es un sistema heterogéneo, porque tanto el polvo que está en el sobre del café y el agua presentan diferentes niveles de concentración de sustancias. Y podemos decir de que las propiedades químicas de una solución es de que está compuesto por lo que es el solvente, que es el componente mayoritario, como vimos en el caso de la limonada, en el cual el agua, que es el solvente, tiene mayor cantidad de sustancias con respecto al soluto que será el jugo de limón. Así como una azucarada, vemos claramente que debemos de tener mayor cantidad de solvente para poder hacer esa solución. Y otra propiedad muy importante de lo que son las dispersiones químicas es la solubilidad. ¿Qué significa eso? De que en el caso del soluto, para que pueda disolverse y para poder crear una solución química, el solvente debe ser de naturaleza líquida. Por lo general, la mayoría de solventes, así como las pinturas que se emplean, ya sea para artes plásticas o incluso las mismas que usamos para darle color a nuestras casas, piden ciertos solventes que por lo general se encuentren en estado líquido. Y esa va a ser la naturaleza para que pueda ocurrir lo que es la solubilidad del soluto. El soluto determina mucho lo que es la concentración que posee su capacidad de solubilidad. Sin embargo, al final lo va a determinar lo que es el solvente. Si hay más azúcar que agua, no vamos a poder hacer la limonada o incluso la azucarada. Y por ende, no puede haber lo que es solubilidad del soluto en el solvente. Y a eso se refiere. Acá vemos también ejemplos de solubilidad. Tenemos lo que es el sulfato de cobre, que es la sustancia que tiene un tono azul celeste, que se disuelve en lo que es en agua, que es el solvente. ¿Qué sucede ahí? Vemos claramente de que hay una mayor solubilidad porque hay mayor o es mayoritario la cantidad de solventes sobre la cantidad de solutos. También tenemos lo que son los colorantes vegetales, en los cuales sabemos de que son solventes en agua, como la anilina, que necesita del factor solvente en estado líquido para poder generar lo que es su solubilidad. También vemos otra naturaleza de las dispersiones químicas, que es la densidad. A veces se confunde la densidad con lo que es concentración de sustancia. Sin embargo, la densidad podemos referirnos como la relación que existe entre la masa y el volumen de la sustancia. O sea que incluso el oro o materiales sólidos también poseen densidad. No únicamente las sustancias líquidas. Y en el caso de la densidad, viene dada por lo que es la fórmula de masa sobre volumen. Acá tenemos algunos ejemplos de sustancias que según su naturaleza de concentración de sustancia, va a variar lo que es su densidad. Tenemos lo que es el mercurio, así también el alcohol y el aceite. Y de esas tres sustancias, el mercurio es el que posee mayor densidad, debido a que es una composición química coloide, tiene partículas más sólidas. También tenemos, en el caso del aceite, que es una dispersión gruesa. Y también tenemos el alcohol, que es una dispersión fina. Y según su naturaleza, vemos claramente de que varía la densidad, dependiendo de qué tipo de dispersión química se trate la sustancia. También estas otras características de las dispersiones, que pueden tener lo que es un punto de fusión y ebullición. En el caso del punto de fusión, hace referencia al punto en el cual el material o la sustancia cambia de fase de estado sólido a estado líquido. Por ejemplo, el hielo, si lo dejamos a temperatura ambiente, que le va a suceder de que va a ocurrir un proceso de cambio químico en el cual va a perder sus propiedades en cuanto a su estado sólido, se van a agitar más sus moléculas y va a dar como resultado de que se derrita. Así también el plástico puede sufrir un punto de fusión, pero siempre y cuando se llegue al punto de temperatura suficiente para que el material pueda derretirse. Y en el caso del punto de ebullición, es lo contrario al punto de fusión. ¿Por qué? Porque en este punto ocurre un proceso de vaporización. En otras palabras, tenemos un estado líquido a la sustancia. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos agua, ¿qué sucede? Le suministramos calor, lo llegamos a un punto máximo en el cual soportan las moléculas lo que es ese calor y llega a un punto en que se separan. Ocurre una separación mayor a la cohesión que puedan tener las moléculas en estado líquido y da como resultado lo que es la vaporización. Así al quemarse las cosas, al quemar lo que es madera, vemos que ocurre este mismo proceso porque se llega a un punto de máxima temperatura, pero en general este cambio lo sufren los líquidos que al encontrarse en este estado de ebullición, como también al hervir agua para cualquier preparado que hacemos, vemos ahí claramente de que es otra de las propiedades que tienen lo que son las soluciones químicas y en específico las dispersiones. ¿Alguna duda, pregunta hasta este punto sobre lo que hemos abordado, sobre los tipos de dispersiones, sobre los puntos de fusión y ebullición, sobre la densidad de las sustancias y así también de los otros aspectos que hemos abordado del tema? ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien, gracias por confirmar. Disculpen las interrupciones que son factores que cuesta a veces controlarlos. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Luego de la clase teórica, lo que les mencioné, vamos a realizar esta primera práctica de laboratorio en la cual, luego de haber visto la clase teórica, igual si tienen alguna duda me dicen para aclararles, vamos a realizar este experimento. Para realizar el experimento, vamos a observar lo que es el fenómeno ya propiamente de separación según el tipo de dispersión que concierne. Vamos a tomar lo que es un vaso transparente, sea de plástico o vidrio, y vamos a agregar las siguientes sustancias. Y para agregar y para tener la misma cantidad de sustancias y para que no haya más cantidad de una sobre la otra, vamos a tomar la siguiente medida. Bien, podemos usar, para hacer la medida lo que es dos pulgares, podemos tomar la medida desde la base del vaso, vamos midiendo lo que son, la medida de los dos pulgares, hasta ahí llegamos lo que es con una sustancia, luego hacemos lo mismo con la siguiente sustancia, o vamos midiendo un cuarto del vaso para cada una de las sustancias. Y vamos a prepararlas en el siguiente orden para ver cómo funciona esta cuestión de las dispersiones químicas. Vamos a agregar primeramente lo que es en el vaso, agua, luego de agregar agua, vamos a agregar jabón líquido, el cual no importa el color, luego vamos a agregar lo que es alcohol, luego agregaremos lo que es aceite vegetal, y por último podemos agregar, si en dado caso no tenemos miel, leche, para que veamos, observemos lo que sucede, y luego de haber hecho ese proceso, vamos a dejar caer, luego de que tengamos todas las sustancias, pequeños objetos, puede ser una moneda, o incluso alguna piedra pequeña, para ver cómo funciona la densidad en cada una de esas sustancias, y así mismo observar el fenómeno de las dispersiones químicas, ya en este pequeño experimento. No sé si tiene alguna duda respecto a esta parte aplicada del experimento. Perfe, dígame. Yo no tengo alcohol, no sé si se puede usar el alcohol gel, porque así líquido, líquido no tengo. Está bien, si gusta puede disolver lo que es el alcohol gel, se puede generar una solución con agua, para que le quede más concentrado alcohol, pero por lo general siempre queda cierta cantidad de alcohol disuelto en el agua. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto al experimento? Para hacerlo, me van a enviar luego evidencia fotográfica de que lo hemos hecho, me lo van a compartir en el grupo de WhatsApp, y complementario a lo que es el experimento, vamos a resolver lo que son tres preguntas de investigación. ¿Qué son estas? La primera, ¿qué permite que la mezcla se mantenga estable sin que se produzca una reacción química? La segunda pregunta, ¿hay que generar un orden de mayor a menor en la escala de solubilidad de cada una de las sustancias empleadas en la solución? De cada una que hemos agregado en el vaso, hay que ordenarlas, ¿cuáles son más solubles y cuáles son menos solubles? Luego, en la tercera pregunta, hay que argumentar científicamente cuál de todas las sustancias posee mayor densidad, de las que agreguemos, de las que les enlisté anteriormente, cuál posee esta propiedad en mayor proporción que las demás sustancias. Así que eso vamos a trabajar, en lo que resta del día, como práctica y aplicación de lo que es la clase teórica, me van a enviar lo que es la agenda de trabajo, la unidad rotulada, la fotografía del experimento y las tres preguntas desarrolladas. Estas tres preguntas que están en su pantalla, que son las preguntas de investigación respecto al experimento. No sé si tienen alguna duda respecto de lo que vamos a trabajar en la parte de actividad de aplicación. Proceso, ¿qué hora tenemos para mandárselo? Les voy a extender el tiempo hasta las cinco de la tarde. Les voy a dar lo que resta de la mañana, más algunas horas de la tarde, para que podamos hacerlo. Si en dado caso... Ok, gracias. Bueno, si en dado caso no tengamos alguna de estas sustancias, podemos tomar la siguiente medida. Como les mencioné, si no tenemos alcohol propiamente, podemos usar alcohol gel, como preguntó su compañera, así también en el caso del jabón líquido. Si no tenemos jabón líquido, podemos tomar la medida de crear jabón, lo que es líquido, con lo que es... con lo que es... con lo que es... ¿qué? Algún jabón que usamos para el cuerpo, así también para lavar ropa, lo disolvemos en lo que es en agua y podemos utilizar esa mezcla alternativa a lo que es ya... al jabón líquido, si no tenemos propiamente. Bueno, en el aceite vegetal, me imagino de que todos poseemos esa sustancia y en el caso de la miel o leche, si en dado caso no tenemos alguna de estas dos sustancias, podamos tomar otras alternativas, sustancias mucho más densas, como puede ser, por ejemplo, podemos crear un agua azucarada, pero bien espesa, bien concentrada para poder sustituir lo que es la miel o leche, si en dado caso no tenemos esas dos sustancias. No sé si tiene más preguntas al respecto. No, profesor. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas al respecto, vamos a llegar hasta este punto, hasta la actividad de aplicación, con ello cerramos lo que es el primer tema de la unidad, que es sobre dispersiones químicas. Hemos visto cómo se comportan a nivel microscópico las dispersiones, cuándo son coloides, cuándo son dispersiones gruesas, dispersiones finas, pero sobre todo depende de las partículas. Son micro gotículas, así como, por ejemplo, en el caso de lo que son los estornudos, que hoy en día está como medida preventiva contra el COVID-19, que cabe aclarar de que se mueve a través de suspensiones químicas y así también por coloides. Y claramente vemos de que estas micro gotículas tienen su propia naturaleza, pero algunas no reaccionan químicamente con otras sustancias. Pero ya vamos a ver en el experimento que cada una tiene su naturaleza según su densidad. Bueno, si está todo claro, me confirman últimamente en el chat, por favor, para dar por cerrada la sesión y vamos a estar pendientes del desarrollo de la actividad de la aplicación, recuerden, me van a enviar la agenda de trabajo, la unidad rotulada, la evidencia fotográfica de que hemos realizado el experimento, más las preguntas de investigación desarrolladas en su cuaderno. Y si en dado caso tienen algún inconveniente con el experimento, alguna duda, me van informando, pueden hacerlo en el grupo de WhatsApp o en privado para ir orientándoles. Si en dado caso tienen alguna dificultad. Muchas gracias a los que ya confirmaron. Vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Ya les voy a facilitar la presentación y las indicaciones generales también para quienes no lograron ingresar a lo que es a la clase. Así que vamos a llegar hasta este punto. Que tengan un buen día, cuídense mucho y que sea de mucho provecho este día. Muchas bendiciones para su familia y nos vemos en una próxima sesión. Buen día, cuídense. Gracias. Adiós, profe. Adiós, cuídense.